Emilio Enrique Martínez, alias Chiche Smith, es el jefe del cártel de Paraguaná, que delinque principalmente en el estado de Falcón, al noroeste de Venezuela. El gobierno de Donald Trump, en una acción extravagantemente extremista, vulgar, miserable, bueno, lanzó un conjunto de acusaciones falsas y como unos cowboys racistas del siglo XIX, le ponen precio a la cabeza de unos revolucionarios que estamos dispuestos a combatirlos en todos los terrenos. Este grupo tendría más de 100 integrantes a su disposición, sin mencionar a posibles miembros del gobierno de Nicolás Maduro, quien ha sido asociado al polémico cártel de los Soles. En este espacio no se promueve la violencia, ni se hace apología al delito. Se recomienda discreción. A pesar de su captura en el 2021, el Chiche Smith, de 69 años, sigue delinquiendo en el llamado cártel de Paraguaná, que lleva más de tres décadas operando en el estado de Falcón, al noroeste de Venezuela. Pero no lo ha hecho Sol. En su amplia red de contactos estarían militares de alto rango, que hacen parte del cártel de los Soles. El cártel de los Soles es el término usado para describir los oscuros grupos dentro del ejército de Venezuela, implicados en una amplia gama de actividades criminales, incluyendo el contrabando de gasolina, la minería ilegal y otros esquemas de corrupción, entre los que se destaca el narcotráfico. De acuerdo con los reportes de Inside Crime, algunas de las entidades gubernamentales implicadas en el tráfico de cocaína del Chiche Smith son el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. El cartel de Paraguaná se cuidaba mucho de ser tocado, es decir, ellos tenían aliados directos y tienen aliados directos con el régimen. Así lo afirma May Boyd Petit, periodista, investigadora y politóloga venezolana, especialista en crimen organizado transnacional y autora del libro Cocaína en Miraflores. En relación a los miembros del gobierno hay asociaciones estratégicas también que tienen que ver justamente a veces con lo que es el CHER, la participación en la ganancia que puede estar basado en la seguridad, la protección para las organizaciones criminales y sus aliados, con los carteles de la droga ya el cartel de Paraguaná está siendo trabajado desde diversos ángulos. El Chiche Smith definitivamente era el líder y tenía contactos no solamente con agentes vinculados al gobierno, al oficialismo y también al gobierno local del estado de Falcón, sino también en las Islas del Caribe y en Centroamérica. Alias Chiche tiene varios centros de operaciones anónimos en al menos 10 municipios del estado de Falcón, tanto en sus costas como sierras, debido a su estratégica ubicación, la cual reduce la probabilidad de ser atrapados por autoridades extranjeras, como la DEA y la Interfolio. Sin embargo, autoridades provenientes de otros países han incautado droga asociada al Cártel de los Soles y transportada por el de Paraguaná con dirección a las islas caribeñas de África, Centroamérica y Europa. El cartel de Paraguaná sin el Chiche Smith no es un cartel, sino que era una especie de contactos con rutas paralelas que pertenecían a personas que estaban de alguna manera vinculadas con el gobierno local y obviamente con el régimen venezolano. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Corte de Nueva York, se han vinculado a gobernadores, funcionarios judiciales y policiales al Cártel de los Soles, como el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, el gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba y su jefe de seguridad, José Domínguez. No solamente nunca me he drogado en mi vida, sino que saben también que soy asteño, no tomo ni siquiera por la parte social y el único vicio que tenía que era el fumar buenos habanos, Montecristo, Coiba y Hoyos de Monterrey, que eran mis preferidos, me los quitó el coronavirus porque ya hasta eso lo dejé. Entonces, las manipulaciones y las campañas que se me han montado siempre han generado un fortalecimiento de mi trabajo y de lo que yo estoy haciendo aquí por mi Estado y por mi gobierno. A partir de lo investigado por el medio Primer Informe y el portal Transparencia Venezuela, esta organización tiene un sistema regulado por integrantes del gobierno de Maduro, por lo que se puede transportar la droga con más seguridad y tranquilidad. El cártel del Chiche Smith juega un papel fundamental allí, pues ayuda a transportar estos cargamentos mediante sus pescadores, los cuales despachan la droga en lanchas y zarpan hacia islas del Caribe. Pero si se sabe que algunos gobernantes de Venezuela tienen orden de captura, ¿por qué no han sido atrapados y posteriormente condenados? Los cargos nunca van a ser presentados, porque en Venezuela no existe la división de poderes y la fiscalía, encabezada por Tarek William Saab, está directamente subordinada a los deseos de Nicolás Maduro. Y obviamente tampoco puede ser el Congreso o la Corte o cualquier otra institución, porque todas en su conjunto responden a Nicolás Maduro. Tomen las sanciones que le dé la gana. La Venezuela no la para nadie, compadre. Nada ni nadie nos va a parar. Asimismo ha sucedido con Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, pues ha sido acusado de tener vínculos con dichas organizaciones criminales. Después de todo, el cártel de Paraguaná no ha sido tan precavido como este tipo de organizaciones deberían ser. Sin embargo, esto no le impide a la familia del Chiche Smith seguir traficando y negociando millones de dólares ilegalmente. Las organizaciones criminales actúan de manera operativa con otras organizaciones, desde las más grandes, como el cartel de Sinaloa hasta las queñas. Todo depende del nivel de contacto que se tenga, la red de colaboración que se maneje con los asociados a esa organización y también los vínculos políticos para evitar que se les aplique la justicia. Aunque autoridades estadounidenses ofrecen 15 millones de dólares por Maduro, 10 millones por Diosdado y 5 millones por Michael Moreno, no es posible realizar su captura dado que tienen que hacerlo en Venezuela y no en el extranjero. Interpol, la DEA y todas estas agencias que actúan no pueden hacerlo en el marco de un gobierno que sea extranjero. Es decir, cuando Nicolás Maduro fue a México a la participación de la cumbre de la CELAP, la DEA no podía arrestar a Nicolás Maduro porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no permitía la acción de agentes de ley extranjeros ejecutando una acción directamente a México. Y como Maybord lo menciona, el cártel de Paraguaná está siendo cada vez más visible, sumado a las revelaciones de primer informe sobre los yates del diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, Charly García, que están siendo utilizados para el tráfico de drogas. Por ahora, ¿crees que estos cárteles seguirán delinquiendo por mucho más tiempo o será posible eliminarlos dentro de poco? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones y visita nuestra página web.